Hay un concepto que me gusta mucho de la biología que se llama autopoyesis. Autopoyesis es la capacidad de cada organismo de generarse a sí mismo. En el comienzo de la vida hubo una pequeña forma de vida que dijo yo voy a ser yo y voy a generar un límite para definir qué soy yo y qué es el resto. La famosa membrana semipermeable de la célula. Esa membrana, esa célula le permitió sobrevivir en ese espacio y decía esto soy yo y después de esto no soy yo y dejo entrar unas cosas y otras no las dejo entrar. Esto es un patrón biológico natural que se ha desarrollado durante millones y millones de años desde el comienzo de la vida en este planeta. Y es un patrón que existe innegable y está por todos lados. Cuando estoy en un entorno educativo y durante años y años y años esa membrana ha sido corrompida constantemente diciendo no, tú no eres lo que tú te has definido sino lo que yo defino, que es toda esta información que necesitas poner adentro. Esa violación de esa membrana crea una desconexión con mis propias necesidades, una desconexión con mi propia identidad, una desconexión con mi propio proceso de autopoiesis. Por lo tanto no puedo saber qué soy yo, cómo puedo hacer para ser feliz, para satisfacer, para autorrealizarme. Y por tanto todo este nuevo paisaje mío después lo reflejo en la relación con el entorno. Esta dinámica de a un límite, a un organismo vivo, introducirle información es corromper algo totalmente innegable que es esa membrana, que es ese límite, que es eso que me define lo que soy y lo que no soy. Cuando corrompemos esto, estamos rompiendo justamente el patrón que me permite relacionarme con el entorno. La célula sobrevive inteligentemente en su entorno cuando esa membrana es impermeable, es intocable. Entonces, para mí el poder generar unos espacios educativos que respeten el proceso de autopoiesis de cada persona, esto quiere decir que respeten el proceso de conexión de cada persona de qué es lo que es, qué es lo que desea aprender, qué es lo que desea integrar adentro para autorrealizarse, cuando no se dan esas condiciones, generamos una sociedad enferma, atrofiada en sus relaciones consigo misma y con el entorno, con el exterior. Generar espacios educativos respetuosos con los procesos de la vida y respetuosos también con patrones naturales que existen es clave para generar una sociedad nueva. Podemos a las personas adultas llenarnos de mucha información, pero hay algo que ya está roto. Necesitamos incidir también en los primeros estamentos de la vida, en la educación, en cómo generamos lo que nos alimenta, en cómo generamos lo que bebemos, esas cosas básicas que generan cultura, que generan sociedad, que generan un planeta nuevo. Necesitamos incidir ahí.